Paralelamente al acto inaugural del ECU 911 se efectuó una casa abierta en la que participaron las instancias de auxilio inmediato que intervendrán dentro del sistema integrado. Generalmente es importante establecer el hecho de que todas las unidades de respuesta estaremos presentes en el ECU, que el servicio lo que hace es mejorar, vincularse entre las instituciones y poder responder conjuntamente al llamado ciudadano. De eso se trata esta feria y se trata la integración a través de esta nueva infraestructura que nos da el gobierno que es el ECU 911. Bueno, el stand como vemos acá nos ha tocado presentarnos ante la sociedad con el trabajo que realizamos, primero como policías nacionales y posterior como mi servicio del GOE, dando a conocer nuestras instancias, nuestra proactividad que tenemos y con los elementos que contamos para dar un mejor servicio tratando de buscar el éxito. El proyecto Transporte Seguro es un proyecto de seguridad ciudadana tal vez el más ambicioso de la región, del país y del mundo, al tener aproximadamente 55 unidades de vehículos comerciales y de vehículos públicos con un monitoreo permanente a nivel nacional. En Inbabura nosotros tenemos alrededor de 1.200 unidades, de cuales el 50% se han instalado ya a la fecha y justamente con la inauguración del ECU 911 nosotros entramos oficialmente en funcionamiento para dar atención inmediata a la activación del botón de alarma en cualquier circunstancia. La idea es fortalecer los vínculos de atención a través de una respuesta inmediata que cubra los requerimientos de la población en el ámbito de la seguridad ciudadana. En bomberos hemos tenido que hacer una importante inversión que permita una vinculación directa de la respuesta porque finalmente recuerden que las llamadas telefónicas ingresan al ECU y del ECU tiene que salir inmediatamente la radiorespuesta. Por lo tanto, con los cuerpos de bomberos hemos vinculado un servicio de comunicación directa para que no se tenga que hacer llamadas telefónicas nuevamente, sino que inmediatamente el radio despachador disponga la salida de las unidades de emergencia al lugar donde se las requiera. Nos vamos a unir de forma eventual y de forma permanente en los servicios que vamos a prestar a la ciudadanía tanto en servicios de emergencias como en cualquier actividad que se nos presente. Nosotros con los representantes del ECU 911 hemos venido manteniendo reuniones permanentes de coordinación y sobre todo de cuáles son los procedimientos de reacción frente a una emergencia. Hay protocolos de reacción o de respuesta inmediata frente a cualquier circunstancia o cualquier situación de emergencia que se presente en la provincia y no se olvide que este es un ECU regional, es decir, también tenemos injerencia nuestra reacción mucho también en la provincia del Carchi y también en Esmeraldas. Estudiantes y ciudadanía en general apreciaron el trabajo expuesto por los representantes de las instancias que ahora forman parte del moderno y funcional Centro Integral ECU 911. Desde Ibarra, con imágenes de Diego Martínez, Sofía Vega, Prisma Informativo.